de la ciudad de Tokio, la capital japonesa, registró 3,865 casos de COVID-19, el doble que la semana pasada. El primer ministro Yoshihide Suga señaló que el aumento de contagios no está relacionado con los Juegos Olímpicos, que avanzan en medio de la preocupación por los nuevos casos entre los atletas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará hoy que cuatro millones de trabajadores del gobierno que deberán presentar certificado de vacunación o prueba negativa de COVID-19 y portar mascarilla. Sin embargo, la vacunación no será obligatoria. Republicanos y demócratas se enfrentan por el uso de los tapabocas. En Nicaragua, la alianza opositora presentó su fórmula presidencial a las elecciones del 7 de noviembre. El jefe de la resistencia nicaragüense, Óscar Sobal Barro, y la extraína de belleza de Nicaragua 2017, Berenice Quesada, se enfrentarán al actual presidente Daniel Ortega en medio de una ola de detenciones de líderes opositores. Bienvenidos a una nueva mañana de información de América Latina y del mundo. Mi nombre es Lidiana Valencia. Iniciamos hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio porque la capital japonesa registró 3.865 casos de COVID-19, el doble que la semana pasada. Esto al tiempo que avanzan las justas y hay preocupación por los contagios entre los atletas. Sin embargo, el primer ministro Yoshihide Suga señaló que el aumento de contagios no está relacionado con los Juegos. Mientras tanto, el estado de emergencia en Tokio y Okinawa se extenderá hasta el 31 de agosto. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, aseguró que es importante reducir la movilidad de los ciudadanos para también controlar los contagios. Para reducir el número de nuevos casos, hablamos de que es necesario reducir aún más el movimiento de personas, con el objetivo de alcanzar el mismo número que en el momento de la anterior declaración del estado de emergencia. Hablando ahora del medallero, en la jornada de hoy, la judoca brasileña Mayra Aguiar se colgó de nuevo la medalla de bronce en la categoría de los menos 75 kilogramos en unos Juegos Olímpicos, después de haber logrado ya el tercer escalón del podio en Londres 2012 y Río 2016. Aguiar, de 29 años, consiguió hoy la sexta medalla de Brasil y la segunda en el judo, después del bronce que consiguió Daniel Karginin en menos 66 kilogramos. Por su parte, la francesa Madeleine Malonga ganó su primera medalla de plata y le dio a su país la décima medalla en los Juegos de Tokio. Vamos ahora a Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunciará hoy oficialmente que cuatro millones de trabajadores del gobierno deberán presentar certificado de vacunación o prueba negativa de COVID-19 y portar mascarilla. Los casos de coronavirus siguen aumentando en el país a causa de la variante Delta y además se vive un enfrentamiento entre los demócratas que promueven el uso de la mascarilla y los republicanos que lo rechazan. Regresa la tensión al Capitolio, esta vez por cuenta de un viejo debate que ha vuelto a la primera plana, el porte de mascarillas. Los centros de control y prevención de enfermedades recomiendan portarlas incluso a aquellos que han sido vacunados cuando se encuentran en espacios cerrados. La mayoría demócrata de la Cámara Baja impuso el uso de las mascarillas en el recinto, una decisión rechazada por los republicanos. Estamos vacunados, no somos un foco de contagio, pero nos obligan a llevar mascarilla, no en el Senado, pero sí en la Cámara. Esto se trata de un mayor control, esto es solo el comienzo porque las escuelas van a volver a funcionar y las van a cerrar de nuevo. Y se trata de control, basémonos en la ciencia. Los comentarios del líder de la minoría republicana de la Cámara llevaron a Nancy Pelosi a referirse a él como un imbécil. Según los centros de control y prevención de enfermedades, el 67% de los condados de Estados Unidos tienen altas tasas de transmisión del virus, lo que ha llevado al presidente Biden a insistir en la necesidad de la vacunación y a no descartar imponer que las inyecciones sean obligatorias para empleados federales. Algunos estados se han adelantado, como por ejemplo Nueva York, que requerirá vacunas a los empleados estatales, además de ofrecer incentivos a los ciudadanos. Al recibir la primera dosis contra el coronavirus, al recibir la primera dosis, recibirá un incentivo de 100 dólares, 100 dólares para cualquier neoyorquino que acude a un centro de la ciudad para vacunarse. Más de 160 millones de personas han sido completamente vacunadas en Estados Unidos. Aunque la vacunación sigue siendo eficaz contra la variante Delta, nuevos datos científicos indican que incluso los individuos vacunados pueden ser contagiosos. Vamos a Colombia porque en el norte del país, muy cerca de la frontera con Panamá, se vive una crisis migratoria. Miles de extranjeros están a la espera de continuar su paso hacia Estados Unidos, mientras Necoclí, el pueblo donde están acampando, colapsa. La información la tiene María Clara Calle. Más de 10 mil migrantes están estancados en el norte de Colombia, concretamente en el municipio de Necoclí, un pueblo de tan solo 40 mil habitantes. Nunca antes habían llegado tantas personas a esta costa, que suele ser el lugar de paso de africanos, asiáticos y latinoamericanos. Los migrantes son tantos que están asignados en las playas, esperando tomar un bote por las aguas del Mar Caribe, para luego intentar atravesar la difícil selva del Darién, llegar a Panamá y continuar su camino hacia el norte. Esta vez, la mayoría son haitianos. Yo pido a la autoridad colombiana que mete mano a ver cómo despachan el grupo que está acá y que espera que reciban otro grupo. Eso es lo único que yo pido. En enero de este año, el pueblo colombiano también se desbordó, cuando miles de migrantes quedaron atrapados tras el cierre de las fronteras a causa de la pandemia. Pero esta vez es diferente, porque no hay un cierre forzoso y la cantidad de migrantes pone en jaque la capacidad sanitaria y económica de Necoclí, un pueblo azotado históricamente por la guerra y la pobreza. Preocupado porque se nos puede presentar en estos momentos una calamidad, bien sea de salud pública o un brote, más venimos en un confinamiento del COVID. La situación es tal que el gobierno local de Necoclí declaró calamidad pública. Los migrantes están atrapados porque los traficantes a los que les pagan solo transportan una cantidad de personas, insuficiente frente a los cerca de mil extranjeros que llegan cada día. Su mayor aspiración es encontrar un país que los acoja. En Nicaragua, la noticia es la fórmula presidencial más reciente y es que después de la detención de siete precandidatos, el partido opositor Ciudadanos por la Libertad designó sus candidatos justamente a la presidencia y la vicepresidencia para las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo. Los detalles también con María Clara Calle. Un excomandante de la contrarrevolución y una exreina de belleza. Esa es la nueva fórmula presidencial con la que la oposición nicaragüense quiere plantarle cara al mandatario Daniel Ortega en las elecciones de noviembre. Óscar Sopalbarro será el candidato presidencial de Ciudadanos por la Libertad, partido del que es vicepresidente. En sus tiempos de guerra fue comandante en la guerrilla de derecha resistencia nicaragüense, que Washington financió para combatir a los andinistas. Estamos convencidos de que un pueblo unido depositando su voto con la misma valentía y decisión con el que reclamando su libertad en las calles es más fuerte que cualquier voluntad totalitaria. La fórmula vicepresidencial será Berenice Quesada, la señorita Nicaragua en el reinado de 2017 y de quien no se conocía su activismo político hasta ahora. Sí se puede, porque de nosotros depende el cambio. De cada uno de ustedes, de cada una de las personas que me está viendo en su casa, de nosotros depende que Nicaragua cambie. Estas son algunas de las últimas cartas políticas del partido, pues de los siete precandidatos presidenciales arrestados en Nicaragua en los últimos meses, tres se habían inscrito con la Alianza de Ciudadanos por la Libertad. La mayoría han sido acusados de ser traidores a la patria. En total, 29 opositores han sido arrestados. Daniel Ortega sigue abriéndose paso de cara a una posible cuarta reelección, parriendo no solo con contendores políticos, sino también con quienes critican su gestión. La Asamblea, controlada por los andinistas, canceló el estatus legal de 24 ONGs, incluidas 15 que cuestionaron el manejo de la pandemia por parte del gobierno. El nuevo presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional. El anuncio tuvo lugar este miércoles durante su discurso de posesión, sin embargo, se prevé que la iniciativa se encontrará con un difícil camino en el Parlamento, donde la oposición cuenta con la presidencia y con la mayoría. Así finalizamos. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com para ampliar la información internacional. Nos vemos más adelante. france24.com